¿Qué es lo que pasa? ¿Pero dónde llaves? ¿Llaves nada? ¿De qué? ¿Llaves nada? ¿Llaves nada? ¿ having to buy something? ¿Pero qué es lo que se llamaba? ¿Pero qué es lo que hay que hacer? ¿Pero qué es lo que hace ya? ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¿ warmth? ¿Nas por eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Uh, ïá nenhum control. ¿Scríbete? ¡Seguete acá! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video